IMAX, ¿te has preguntado cómo es esta nueva experiencia en cines? La nueva experiencia IMAX es una tecnología de proyección de cine que ofrece imágenes y sonidos de alta calidad para brindar una experiencia de visualización inmersiva y emocionante. IMAX utiliza cámaras y equipos de producción especiales para capturar y procesar las imágenes, lo que permite una resolución de imagen y claridad de detalles que supera la mayoría de los otros formatos de cine. Además, la pantalla IMAX es significativamente más grande que una pantalla de cine normal, lo que aumenta la sensación de inmersión y la emoción de la experiencia de visualización. En resumen, la nueva experiencia IMAX ofrece una experiencia cinematográfica superior, con imágenes y sonido de alta calidad, pantallas más grandes y una experiencia más inmersiva para el espectador. Suscríbete a más visto para mantenerte al tanto de nuevas tecnologías. Gracias, nos vemos en el siguiente video.